Actualmente, el municipio de Sonzón presenta baja afectación ante COVID-19. Esto en cuanto a casos activos y personas hospitalizadas. Los datos van en contravía ante un repunte de infectados a nivel nacional. Según la Secretaría de Salud, a la fecha se ha reportado 44 personas fallecidas tras resultar infectados, número que se ha quedado estancado. Esto se debe, afirma John Jairo Marín, a la vacunación. El virus sigue latente, sigue en circulación. Sabemos también que la única medida que tenemos en este momento de protección contra el COVID-19, independientemente de las medidas personales de protección, las cuales ya no se están teniendo, ya sabemos que el uso del tapabocas ya no es obligatorio. Sabemos también que las aglomeraciones y el tema de las reuniones ya están abiertas o ya tenemos una normalidad, podemos decir, en todos los sectores y en todos los ámbitos, ya los cuidados son más personales. Y ese cuidado personal, la única medida que tenemos en este momento, pues se llama la vacunación contra el COVID-19. Para esta entidad encargada de velar por la salud de los habitantes del municipio, desde que se comenzó la vacunación de forma masiva, se han presentado algunos casos de COVID-19, algunos de ellos de relevancia. Sin embargo, el COVID ha seguido afectando. Nosotros tenemos en este momento una persona con COVID-19, está aislada. Es una persona, puede ser relativamente joven, 25 años. En el momento está con unas afectaciones mínimas, está en cuidados en casa, pero está contagiada. Entonces, todavía tenemos el COVID en el territorio. Recientemente salió de cuidados intensivos una paciente de 54 años de edad, que también, a pesar de que estaba vacunada con el esquema completo, primera y segunda dosis, que ahorita lo vamos a hablar, estaba vacunada con primera y segunda dosis, le estaba faltando el refuerzo, se contagió, fue a dar a cuidados intensivos y estuvo por más de un mes en cuidados intensivos y afortunadamente, pues ya salió de la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en recuperación. Esto para decir entonces que el COVID sigue, sigue en circulación y nos tenemos que cuidar. Y la manera más apropiada de cuidarnos es sin duda la vacunación.